Una, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres, 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 dos, tres, 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 tres. Otra vez en mediodía enfrentar la realidad, esta vida es la miseria, no hay nada para almorzar. Mis hermanos en la calle y en la piecita del fondo Está sufriendo mi vieja, como la puedo ayudar Siento en el pecho tanta amargura Por no poder revertir esta situación tan dura Mendigar nunca más, mi caño saldré esta noche a robar otra vez Por ellos y para saciarme de esta enfermedad Soy adicto y no encuentro remedio, no puedo escapar Mendigar nunca más, rodeado que entregué el arma o van a disparar Si pierdo, no crean que pierdo, no los veré sufrir más Asustado, solo como un perro sobre mi caída ¡Otra vez! El mediodía enfrenta la realidad, esta vida es la miseria, no hay nada para almorzar Mis hermanos en la calle y en la piecita del fondo, está sufriendo mi vieja, como la puedo ayudar Siento en el pecho tanta amargura, por no poder revertir, esta situación tan puta y desesperado De caño saldré esta noche a robar otra vez, por ellos y para saciarme de esta enfermedad Soy adicto y no encuentro remedio, no puedo escapar, bendiga nunca más Rudeado, entregué el arma o van a disparar, si pierdo, no crean que pierdo, no lo pide, sufre más Asustado, solo como un perro sobre mi cadera Bendiga nunca más, de caño saldré esta noche a robar otra vez, por ellos y para saciarme de esta enfermedad Soy adicto y no encuentro remedio, no puedo escapar, bendiga nunca más Rudeado, entregué el arma o van a disparar, si pierdo, no crean que pierdo, no lo esperé, sufre más Asustado, solo como un perro sobre mi caerán Vuelto, ven y va, los Robleses Bravo